¡Suscríbete al canal! 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 ¿Has visto la puta? ¿Y has visto que hay un oso? Sé libre, Pec. Dale, dale, dale. Vale. Está por aquí. Ya. Ahí, corriendo. ¿Libre eso? Espero que el otro no se despierte. Pues no me sale en el mapa, así que sí. ¡Caballo! ¡Corre! Vale, y voy a ir a comprar munición. Voy a vender de todo menos una. Vale, me voy a quedar con una de cada solo. O sea, voy a hacer lo mismo que hacía con el coleccionista, básicamente. Que es vender todo menos uno. Y por cierto, ya te puedes unir, supuestamente. Vale, voy. La misión que pone ahí que no he hecho, en verdad sí la he hecho, como tres mil veces, solo que son las de honor bajo. Que hacerlas por mi propia cuenta nunca las he hecho, ¿vale? Como si fuesen para mí. Pero sí que las he hecho ayudando a un montón de gente. ¿Súbelo o no? ¿Eh? ¿Crees que con este error te súbelo o no? Pues no me ha subido todavía, así que no. Eh, es que los coyotes se quejan que flipas, tío. Son unos quejicas los coyotes. ¿Un coyote? Podrías haber aprovechado y ahora no he sacado fotos. No, las fotos es hacer lo mismo, ¿eh? Me sale más rentable esto. Porque esto lo puedo vender. La foto, ¿no? O sí. ¿Puedo vender la foto? Sí, puedo hacer la foto. Sí, puedo hacer la... Escúchame, como pueda vender la foto... Me dedico a hacer fotos a los animales. El fotógrafo de los animales. Lo titulo así, ¿sabes? En vez del fotógrafo de Matt Chausen, el fotógrafo de los animales. Ha sonado un clink. ¿Dónde estás? ¿En Blackwater? ¿En Blackwater? ¿Pero en ciudad? No, pues espera. Por el que dice. Vale, pues... Espérate. Ah, bueno, claro. De hecho, espérate. Si te puedo invitar a... Cuadrilla. Claro. Tú hace tiempo que no juego y estoy súper perdido, ¿vale? ¿Por qué te crees que yo empecé a jugar ayer otra vez? Ahora... Amigos. Aquí estás. A ver, animalito. Empaca. Te voy a meter un poco la jeringuilla, te voy a sacar un poco de sangre y te voy a dejar aquí como si nada hubiese pasado. Vale, a ver, ¿entonces el rol ese lo tengo que coger de algún sitio o algo? ¿Tengo que hablar de nada? Como todos, ¿eh? Comprando. Todos los roles siempre pagando. Vale, vale. ¿Y cómo es? Espérate un momento. ¿Qué has dicho? No, ha costado los 25 de siempre. Pero este no es como el licorista, que era 25 más... No, este es 25 y ya puedes hacer todo el rol. Bueno, ahora sí. ¿Cómo es el rol? Pues... ¿Te acuerdas del barmín que te dije? Buah, molaría tener sed antes. ¿No? No, me acuerdo. Bueno, pues... Normal, hace como 10 o 11 meses de eso. Pues, bueno. Ahora tienes sed antes. Pero, ¿qué tienes que hacer? ¿Dormirlo? ¿Y lo tienes que llevar a algún sitio? No, lo duermes y lo... Lo... Va, va. Tú sígueme. Ya, yo los he dejado vivos porque si no la tipa se me pica. ¿Y tú te vas a preguntar? ¿Qué? ¿Estáis en cuadrilla y él mató a un animal? No es asunto mío. Vale. No, es que un compañero tuyo se ha puesto a matarlo y yo en plan... Eso es mi compañero, no yo. Tu compañero se dedica a cazar pumas. ¿Pero qué? ¿Eso te lo ha dicho luego? Eh, no, 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 no. Que... Que si cazas tú en plan... Ya, te aconsejo que cuando te vayas a hacer este rol te lo hagas al 100%, ¿vale? A ver, te digo que tengo que ver bien porque si quiero empezar web voy a con un gol que me dé mucho dinero porque no tengo nada. Este. Ahora mismo en esta cuenta no tengo nada. Este. Este es el... Exacto. Este y el coleccionista es el que más dinero vas a conseguir. Yo te digo 24 dólares. O sea, te voy a decir exactamente, ¿vale? Lo que necesitas para este rol, ¿vale? ¿El barmin? Sí. Y 8 dólares. Vale, pues tengo la carabina, así que hasta que me regalas. El barmin... Escúchame, el barmin son menos de 100 pavos. O sea, creo que eran 60. Uf. Es el arma más... Bueno, tío, 60 pavos se consiguen... Sí, 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 yo... ¿Y qué arma? ¿Qué más? Eh... Bueno, sí, el único problema que vas a tener es el oro. ¿Por qué? Eh, porque son 25 de oro. Ah, qué bueno. Hostia, no me acuerdo. Todos los roles son de oro. Y el otro, bueno... Un tren. ¿Qué propones? Bueno, por misión y eso de la moda, así que bueno. Sí. Sí, como hago todo. Bueno, ya, ya, ya lo sacaré. A ver. Anas. 909. Recuerda el número. Va a vender todo lo que tengo. Vale. En plan, quedándome solo con uno. Y a ver con cuánto día... Cuánta pasta me quedo. Vamos a ver cómo de rentable es este rol, ¿vale? 200 balas. ¿Vale? Eh, son... Ocho pavos. ¿Vale? Hay que recordar eso. ¿Qué? ¿Qué? Que si me pongo el... El guaso de enero... Sí que me sale... Ah... Bien. Vale. Anas. Espero que no se pierda esto. 938. Se ganó una pasta con esto, tío. Y no he vendido todo, ¿eh? O sea, no he vendido todo. Es que me... A ver, esto, como te he dicho, funciona como el coleccionista. El coleccionista. No sé si lo llegaste a jugar. ¿Llegaste a jugar el coleccionista, brujo? Creo que sí, creo que sí. Vale. ¿Te acuerdas cómo funciona? Sí. No, no. Vale. Pues esto es lo mismo, pero con animales. ¿Vale? O sea, lo bueno que tiene este rol es que literalmente cualquier animal que no vuele o sea demasiado pequeño... Es útil. ¿Qué quiere decir eso? Te atacan lobos. En vez de matarlos, los duermes y puedes sacarle sangre. ¿Vale? Cuando tú sacas sangre al lobo, puedes venir aquí a venderlo o sacar más... Más... Me saldrá. Un momento. Vale. Más eso, ¿sabes? O sea, simplemente más dinero. Puedes ir estudiando la fauna y vas a tener más posibilidades de un montón de cosas. Bueno. ¿Qué? ¿Qué línea? ¿El que es lo de X pero el línea y con el que sale de la frente? ¿El qué línea? Cuando se conecta la frente y me sale a ti. Conoceré, ¿cómo lo pidas mucho? ¿El que te sale de nuevo? Eh... La configuración del modo oscuro y el modo con él es totalmente importante. Por el mundo... ¿Qué? ¿Hay seguros para este lento? Pues no me acuerdo dónde era. Yo es que fui así poquito a poquito. No, entonces puedo con ti. ¿Eh? No, entonces puedo con ti. Joder. Si es que las cosas que lo puse yo en negro toqué... Porque... Solo me gusta el... Yo si pudiese poner todas las aplicaciones en modo noche, las pondría todas en modo noche. Me resultan mucho más cómodas. Más bonitas. Eso es eso, entonces. Que si pudiese poner todas las aplicaciones en modo noche, pondría todas las aplicaciones en modo noche. Exacto. Si quieres, te lo pongo. Pues mi modo... Modo oscuro. Y todo se conoce por it. Ya, eso en mi móvil no existe. ¿En WhatsApp? ¿En WhatsApp? Ah, en WhatsApp sí. En Android no. ¿Y en Instagram? Eh... No. Y básicamente lo... Mi... Mi método va a ser el siguiente. ¿Qué? Pero si es que tampoco entro tanto. Ya, eso sí. Pero no entro casi. O sea, si te gustaría poner todas las aplicaciones en modo oscuro, pues te lo digo. Sí, sí, sí. Y me lo terminaré poniendo en modo oscuro, pero en enero. Cuando vuelva a entrar en Instagram. Si entro para ver tres memes y me voy. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale. Las estadísticas. Sí, 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 sí. Es que yo no sé por qué no te traen nada. ¿Por qué? Sí, porque sabías perfectamente que aquí no tenía nada. Ah, uy, casi vuelvo a disparar el berrendo que estaba dormido ya. Menos mal que me da cuenta. Libre. ¡Oh, otra libre! Dos por uno. Vale, ahí ha caído una. Y ahí ha caído otra. Pues es verdad, ¿eh? Se ha vuelto animalista. He pisado un conejo sin querer y... No, es que estaba diciendo que se había caído. Mira, el juego ha decidido acompañarle. Comprobando estado de error. Cero. Ah, se rompe. Implosiona. ¿Corto todo? No. Estoy grabando también. Hombre, claro. Yo ya te he dicho que si querías agua puedes bajar a por agua. Que esto es como tu casa, ¿sabes? No, es que te haya invitado hasta a cenar. Y a comer. No es que se empadrara en Halloween por no avisarle de cenar aquí. ¡Oh, no! Ahora te imaginas, sale en plan ja, era broma, no solamente era esto. Actualización, 80 gigas. ¿Te gustaría? No, porque entonces no jugaríamos. ¿Te ha caído a ti también el juego? Sí, me he ido un momento al baño y vuelvo y digo, hostia, ¿y esto? ¿Te ha saltado un error? Sí. Así él se... ¡Has petado a los servidores enteros de Rostar! O sea, estaba intentando... ¡Has petado a los servidores enteros! ¡Oh, cómo mola eso! ¡Y le traje la tía! Y no me ha dejado. Y he cogido y me he ido y digo, bueno, ahora vengo. Y coge y se peta. ¿Qué divazo? ¿Qué? Creo que el Red Dead Online no necesita ser el Plus ya. ¿En serio? ¿En serio? Sí, porque ventajas de acceso anticipado de PlayStation Plus. Los que tengan PlayStation Plus podrán acceder antes al Carnero Legendario 3. ¿Por eso puedo jugar? Hostia, qué bueno. ¿Rostar? ¿Rostar siendo bueno con su gente? Hostia, lo amo. Ha sido, porque como lleváis casi desde mayo. Lo amo. ¿Cómo hay yo? ¿Sin actualización? ¿Desde mayo? ¿Actualización? Claro, es que no tiene puto sentido. ¿Actualización desde febrero? Bueno, así. No tiene puto sentido que a mí me deje jugar si no tengo el Plus, a ver. Pues ya sabes por qué. Lo que pasa es que he dicho, bueno, pues aprovecha el Bus. Pero, hostia. Sí, esto. Creo que ha sido porque no he visto mi actualización. En seis meses. Han dicho, bueno, vamos a hacer esto. Free to play en... Free... Free to play porque vosotros lo tienes que nombrar. Free to play en internet. Juega sin pagar. ¿Juega gratis? No, lo que... Lo que tenga en el Plus tendrán cosas guapas. Sí, yo puedo hacer un carnero legendario. ¿Eso significa que te lo puedes terminar? A lo mejor se te queda... Imagínate la rabia que te tiene que dar de poner 20. 19 de 20. En animales legendarios. Pues a lo mejor se ha caído de verdad, ¿eh? Porque lo he intentado iniciar y me ha salido otra vez el error. Pues hacer así con esa vuelta. Bueno, chicos, ha sido un placer. Ha sido un placer. Con este un bizcocho ya tenemos pa' las ocho. Bueno, no, mentira. La ocho de vecino. A las ocho en punto. Directo. O no... O simplemente grabo. Depende. No sé si hacer solamente un directo y el resto grabarlo. Esta mañana... Escúchame, brujo. Esta mañana ha sido la hostia. Esta mañana he hecho el farmeo de oro porque sabía que iban a pedir un cojón y medio de oro. ¿Vale? Sí. Y he dicho... Voy a meterme en el cazarrecompensas, que es ganar oro cada tres minutos. Voy a grabar todas las cazas. Y voy a poner de título preactualización. Para ver qué pasaba. Voy a ir al canal de YouTube. Voy a ir al canal de YouTube y te voy a decir... Cuántas views hay en cada vídeo, ¿vale? No son muchas. No son muchas. En cada vídeo. Pero el conjunto hace mucho. El conjunto... ¿Vale? Son... Ana, calcula. Van a ser casi 300. O 300 y algo. Pero son... 30, 30, 36, 38, 53, 57... 50, 26, 13, 19 y todavía hay más, ¿eh? Todavía se están generando más visitas. Pero es que la hostia, porque ahora... Han quitado del podio... ¿Vale? La presentación de PS5 de... En español del GTA V en PS5. Le han quitado el podio... De... El vídeo diario más visto de mi canal. Y lo peor es que... Se lo ha quitado... Se lo ha quitado un vídeo... Que es... De 3 minutos. Me acabo de dar cuenta... De que antes... En serio, tío. Cuando buscaba la Cueva del Lobo... Aparecía un montón de canales delante. Ahora aparece el mío. Sí. Claro que aparece ahora el mío. ¿Por qué te crees que hice lo de... La presentación de PS5? En GTA V. Y lo puse así como súper bonito, súper tal. Me encanta porque es todo... Ahora la gente que busca la cuenta... De la Cueva del Lobo... Aparece mi canal. Enhorabuena. Eso se llama SEO. Porque no te has dicho... Está bien, está bien. Ahí está, Lobo. Ahí está. Lo que son... ¿Es qué? Una miniatura. Genérica. ¿Por qué? Te soy sincero. Tú sabes lo que... No. Tú sabes lo que es... Un generador de vídeos infinito. O sea... Era literalmente... Terminaba una misión, subía vídeo. 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 No había tiempo. Diecisiete, dos, dos, trece, catorce, dos, seis, diez, tres... Que todos tienen mínimo una. No. No, hay... Hay un vídeo de ayer que no tiene. Hay un vídeo de ayer que no tiene. Curiosamente los que más se veían eran los más mierda. No. Voy a analizar los favoritos con un mínimo una visualización. No. No, sí. Bueno, hay un vídeo que no. Mira, me dice... ¿Qué te dice? Escúchame. Me dice que para jugar al... Al este, naturalista, tengo que necesitar el... El club. O sea, confirmado. No necesitar el club. Por qué puta madre. Y si le doy al modo libre, a ver. Espérate que no le he probado. Hostia, es un puntazo, eh. Eh, espérate porque creo que no. A ver. Ahora por hablar. Ahora me entiendo. O sea, a ver, no me deja. Era un fallo de los servidores. Pero si me deja entrar al... O lecho. Y él te me ha dejado. A ver. Eh, puto jaque. Porque veo estas imágenes. Me dan ternura. No lo sé. Busca tiburón cazando. A ver si eso te parece mono. Lo siento, lobo. ¿Qué? Te acuerdas que te dije que la próxima vez que lo pagases no avisaba. OK.